Hola, buen día, esperando se encuentre muy bien, reciba saludos. El día de hoy prepararemos un delicioso postre de manzana con quinoa, muy fácil. Necesitamos manzanas verdes, jugo de naranja, azúcar mascabado, agua, aceite de oliva, quinoa, extracto de vainilla, arándanos, almendras, nuez en trocitos, almendras fileteadas, pasas, canela en polvo, sal y harina de frigo integral. Lo siguiente que hacemos con las manzanas las vamos a partir en láminas delgadas. Para eso le vamos a colocar el jugo de limón, que ahorita vamos a enjuagar. Y la quinoa la vamos a enjuagar siete veces para quitarle su amargo sabor. Y a las almendras las movemos a un procesador para que nos quede de esta manera en polvo. Las vamos a reservar. Vamos a la preparación de las manzanas. Por eso ya retiramos el jugo de limón con agua. Y vamos a agregar el jugo de naranja. También nos va a servir para que la manzana no se nos oxide. Y así se ablande las manzanas. Continuamos con el extracto de vainilla, aproximadamente tres cucharadas. También pasas, arándanos, canela. Y vamos a mezclar para que se integre muy bien. También le agregamos pizca de sal. Y el azúcar. Y volvemos a mezclar para integrar todos los ingredientes. Continuamos con la preparación de las almendras. Vamos a mezclar la harina de trigo con almendras que las procesamos. Azúcar. También las almendras pileteadas. Canela. También pizca de sal. Aceite de oliva. Extracto de vainilla. No es. Vamos a mezclar muy bien que se integre. Asistencia de la preparación de la almendra. No debe de quedar de esta manera. No debe de quedar muy líquida. También en lugar de utilizar aceite de oliva, puede utilizar aceite de coco. También les queda delicioso. No debe de quedar de esta manera. Nada más húmedo los ingredientes. Y vamos a reservar. Finalizar con la preparación de la manzana. Vamos a agregar la quinoa. Para esto ya la tenemos un poco suave, que la hervimos. En poca agua. Y vamos a mezclar. Y vamos a mezclar. Y vamos a colocar en un refractario la manzana sin el jugo de naranja. Vamos a presionar bien. Y la mezcla de las almendras vamos a ir cubriendo las manzanas y presionando. De esta manera para cubrir. Y vamos a hornear a 180 grados a que nuestras manzanas estén suaves y crujientes. Durante la preparación de almendras de la superficie. Y lo vamos a cubrir muy bien. Ni de esta manera. Y así vamos a cubrir muy bien. y horneamos aproximadamente por 15 minutos ya tenemos listo nuestro delicioso postre un gran sabor con variedad de ingredientes vamos a dejar enfriar y refrigerar estando frío es como lo vamos a degustar sirviéndonos en porciones individuales y esperando sea de su agrado se anime a preparar es una delicia de postre que tengan buen provecho y hasta pronto